Hola, ¿cómo están? Yo soy Verita y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un intentando hacer de mi sábado lo más productivo posible, ya que los fines de semana los utilizo más que nada para descansar y no hacer nada. Así que espero que les guste mucho y lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.